La ciudad de mis amores Llegando tus crestas al barranco Del pozo que es el centro vital de la ciudad Creciste al impulso de tus industrias nuevas Dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer El corralón de carros, el abroja la bomba Deciles que te cuenten si no es para volver Lárgate hermano mío, compale a tus muchachos Costumbres y leyendas que yo no olvidaré Los bailes en los patios, el mandolín el alba La chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer El corzo en San Vicente, el chigo de la flauta Y aquel cochero en plaza que se quedó de a pie Recuerdas buena amiga los años juveniles La Córdoba de antaño, de mi primer amor Y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso En el que tantas veces viajábamos los dos Alcobas y balcones de estilos coloniales Romántico escenario de un tiempo que pasó Cuando te demolí para ensanchar tus calles Sentí dentro del pecho golpear mi corazón La voz de un mundo caldo, cantó su serenata El fuelle de Siria, fue su fondo musical Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia Dejó para mi Córdoba su val sentimental Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia Dejó para mi Córdoba su val sentimental Con el corazón,canso su valết Ajá para mi Córdoba su val cuenta La guitarra criolla de don Cristino Tapia La guitarra criolla de don Cristino Tapia Con la guitarra de don Cristino Tapia Nuestro chico de la guitarra Acá para mi Córdoba su val конфer Con la guitarra de don Cristino Tapia Con el corazón,canso su valiente